Hola. Gracias a la financiación del estado de Oregon, hay ayuda adicional disponible para pequeñas empresas, propietarios únicos y sin fines de lucro en Salem, con 25 o menos empleados, que se han visto afectados por la pandemia. La financiación es posible a través de una beca del estado. ¿Cuánta financiación hay disponible? Las empresas pueden solicitar entre $2,500 y $25,000 dependiendo del tamaño del negocio. La cantidad de la beca debe ser reducida por cualquier financiamiento de la ley CARES que la empresa ya ha recibido. ¿Cómo puede uno solicitar? Más información está disponible en www.cityofsalem.net. Haga clic donde dice Nueva oportunidad de financiación para las empresas, a mitad del camino en la página. Por favor envíe su aplicación antes de que cierre el miércoles 7 de octubre a las 5 de la tarde. Si tiene preguntas o necesita ayuda con la aplicación, llámenos o enviarnos un correo electrónico. Gracias. 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 Gracias.